Cuando son las 2 de la tarde con 35 minutos, amigas y amigos, tenemos información del mundo musical porque hoy queremos en el portal del web acusar un plagio. Muy feo plagio que hemos identificado a través de la música latina urbana. Está implicado uno de nuestros compañeros, como afectado, sí. Nuestro Jorge Fernández Spider-G, que hoy estará totalmente en vivo, que ayer ha sido víctima de un plagio. ¿Lo plagiaron a él? Sí. Sí, porque sabemos que Jorge es un hombre que prolífero en sacar singles todos los días, sencillos, éxitos, hits. Por ejemplo, su colaboración con el Grupo Alegría. Sí. Pero Jorge ha tenido un gran 2020-2021 gracias a su éxito mundial, el Toki Toki. Así es. Bailado en Dubai, en todas las partes del mundo. Pero hoy nos ha llegado, perdón Freddy. Desde África, me acaban revisando acá las listas de Spotify. Más de 12 millones de bajadas en África, del Toki Toki. Mira, Toki Toki cruzando las fronteras. Pero hoy nos ha llegado, desde un sello, una versión de gente de zona, directamente de Miami. Imagínate, la industria de Miami copiándole a nuestro Spider-G. Gente de zona, los que estaban muertos de la risa con el festival de Viña. Sí. Y sacan una canción llamada Gomuhanji, por favor. Tuki Toki. No puede ser. Es Toki Toki. Ya le copiaron ya. Te pillamos, compadre. Te pillamos, compadre. Vamos. Desde Miami escucha el Radio Activo y le copian a Spider-G. ¿Por qué? No le copien a Spider. O sea, copione. Tuki Toki. 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 Guaya. Gente de zona. Tuchu Tuku Tuku. Vamos. Es que es. Lo mejor que sonar ahora. Qué buen sí. Lo mejor que sonará. Ah. Mira, de Cuba con Miami. Y de Miami por y para allá. Venezuela. Qué barbaridad. Mírala. Cómo se ve esa nena. Buena que está. Déjala. Que se mueva como ella quiere. Es una loquera el pensar. Que yo soy el único dueño de sus caderas. Que me espera. Que conmigo se va. Cuando me mira. Mira, mira. Ya nací mi gana, confira. Cuando me besa. Esa besa. A mí me pone mal de la cabeza. Y cuando me mira. Mira, mira. Mira, mira. Su gana en mi gana, confira. Cuando me besa. Besa la besa. Siempre quiere salir de corazón. Siento un Tuki Toki. Tuki Toki. Tuki Toki. Tuki Toki. Tuki Toki. Siento un Tuki Toki. Tuki Toki. Tuki Toki. Tuki Toki. Siento un Tuki Toki. Tuki Toki. Tuki Toki. Tuki Toki. Siento un Tuki Toki. Tuki Toki. Ahí está. No, señor. ¿Qué me decís? Esto debe tener un castigo. No puede ser que le estén robando el tukituki a nuestro Spider-G. Es terrible, ¿eh? Oye, y estos de... Gente de zona, son muy simpáticos ellos, muy buena onda, pero no salen del... Gente de zona. No, eso no está en discusión, Freddy. Cuando un artista encuentra ese estilo, que le den nomás. Pero lo que nos molesta es que le roden directamente a nuestro Spider-G. Así que al más 569-6836-2133, palabras para este hurto, para este robo, para este plagio, señor. Esto no va a quedar así. ¿Te acuerdas de Sexual Democracia? Sí, Freddy. ¿Miguel Barriga? Ya, ¿qué pasó? Recorrió todo el sur diciéndole que soy electrónico, era de él. Después nos hicimos amigos, unos copetes y ya. Quedó todo bien. Oye, cabrón, con todo respeto. Está mejor el tuki-tuki, gente de zona. Ya, no sé, no sé. ¿Se llama la artista chilena? Está que te ando ahí. Tuki-tuki, esta es una mierda. Ya, pues, corte. Pura, cabrón, por fin un tuki-tuki como la gente. Ya, no le gustó, no le gustó. Les suena mejor todo el rato a gente de zona. Ya, por favor. ¿Gente de zona o gente de roba? Mirá. En vez de decir gente de zona, debe decir... ¡Gente que roba! Mirálo. Oye, par de escombros incendios CDM. ¿Qué pasa con el maquinón? ¿Qué pasa? Me llengan. Hermanos, ahí es lo que deberíamos hacer. Y las redes sociales de gente de zona y funal o los hueones. No, por favor, por favor. No, tranquilo. Te roba. Está mostrando sobrevivir. Nos importa, hombre. Ya, córtenla. Pensé que era broma, pero no, po. Es muy parecida. No, no es broma, es gente de broma. Está bien, siempre. Ya todos ganamos plata, todos, ya. Si no, hemos pasado mal los artistas. Sí. Oye, este tuki-tuki es malo, pero el otro también. Ya, no le tiene mugre a Spider. En todo caso, gente, eso no está cagado a la risa. Está rellenando. Spider se va a enterar de esto después de la tanda comercial. ¿Cómo que le sale mejor a ellos? Ya, córtenla. Oye, ¿y el Freya? ¿Los micrófonos al final o no? No, chávez. ¿Estás listo? ¿Y si ponen la canción del Spider? Porque creo que nunca la he escuchado. Pongámosla. Esto no se va a quedar así, esto se va a poner morado. ¡Gente, carajo! Pablo, pero pongan el tuki-tuki del Spider. Tienes que estar muy desesperados para copiar el tuki-tuki. Ya, vamos a escuchar la versión de Spider para que juzgue el auditor quién le robó a quién. Pero no sale de lo mismo con gente de zona. Pero como el Spider no hay... ¡Ahora! Este es el Spider-J. Me gusta más esta, ¿eh? Marcela, yo voy a sacar el Tusi Tusi. ¡Ya! Por favor. No manejes de nada aquí. oye, ¡GENTE DESPONES! ¡Tukituki, te te juntes por! ¡Claro, porque te juntes! ¡Tukituki, tukituki! ¡Te busco en Suzuki, aunque no tengamos el sello! ¡Tukituki, tukituki! ¡Los hoyos son chicos que están plagiando! ¡Los hoyos son chicos que están plagiando! ¡Los hoyos son chicos que están plagiando! ¡Una mierda! ¡Ya! Escuchando bien la canción La voz de Tukituki se parece a uno de gente de zona ¡Mmm! ¡Lento! ¡Quiero verte ese movimiento lento! ¡Gente de zona versus gente de droga! ¡Ya, ¡oh, quiero! ¡Darío! ¿A dónde canta el Tukituki, tukituki? Parece que es productor todavía ¡Este es bueno!